Organizada por la Peña Flamenca de Manilva y con la estrecha colaboración de la Delegación de Cultura que dirige Alba Jiménez, este sábado 10 de diciembre se llevará a cabo la tradicional Zambombá en la Casa de los Torres. Será a partir de las seis y media de la tarde cuando podrán disfrutar de la actuación de estos encuentros cuyos orígenes datan del siglo XVIII, cuando los vecinos se reunían en los patios para hacer dulces navideños mientras cantaban, tocaban las palmas y bebían. Poco a poco el repertorio se ha ido enriqueciendo con la incorporación de villancicos tradicionales que se fusionan con el flamenco. Hay que puntualizar que las consumiciones y degustaciones sólo serán para los asociados a la peña flamenca.